Gran parte de sus conocimientos de su saber quedó para siempre escrito de su puño y letra en artículos en la prensa local jerezana o en esa revista que editara la hermandad del santo crucifijo la semana santa en jerez de ahí el vínculo de nuestro protagonista con el centro de estudios históricos jerezanos si es muy importante además él fue uno de los primeros que comenzó a hablar sobre arte y sobre arte en semana santa por ejemplo que hasta ese momento pues se escribía más pues algo sobre historia algo sobre bueno poesía por supuesto poesía mucha poesía mucha literatura poética sobre semana santa y él es el primero realmente que empieza a analizar y a poner nombre a las cosas y que el que comienza con sus series a enseñarnos en concreto una semana santa distinta en concreto y la verdad es que yo que yo que trabajé con él en muchas obras en muchas obras sobre todo a partir de los años 90 evidentemente vamos yo firmé muchas obras con él incluso coordinar una obra en la que él participaba realmente era didáctico era un profesor él era un profesor en todos los en todo el ámbito de la palabra cuando comentamos al principio que qué características tenía porque era profesor no podía poner por su amor a aprender y enseñar y sus obras son esos enseñan o sea tú cuando lees cualquier obra de fernández lira pues acabas aprendiendo aprendiendo o sea sabiendo que no solamente te has recreado en cómo ha trabajado sino que has aprendido algo nuevo en que te enseña de forma muy didáctica eso que tú tenías como duda y que sin embargo ha encontrado el meollo y ha visto algo que tú no has visto antes que tú antes que él yo creo que eso es lo que realmente y por supuesto su obra una obra sin el ser escritor una obra ingente vamos tiene muchos trabajos muchos trabajos participó en muchas exposiciones montó muchas exposiciones y como digo sin ser escritor realmente tiene una bibliografía que hoy es esencial para los que están comenzando hoy a acercarse al mundo de la historia o del arte en la ciudad de jerez porque realmente él sus méritos académicos su unión a instituciones pues era era una fidelidad sin sin mácula sin mancha nunca hay que recordar que fue pues almus pater no vamos a decir almamate sin un almus pater padre vivificador de la propia revista de semana santa de san miguel y después por supuesto colaboró en con ese equipo que formamos para el conocimiento de la historia de la semana santa jerezana desde los inicios hasta la actualidad a él debemos el tomo correspondiente a el arte en la etapa moderna de las cofradías tenemos libros suyos sobre san miguel sobre el templo de san miguel y sobre el museo y después un un librito en la parte de otros muchos que editó la real academia de san dionisio sobre aquellos belénes en corcho blanco que todos los años regalaba y a la a su colegio de las halles y que realmente fueron una tradición todos están recopilados en ese libro y ahí podemos ver cómo dedicaba horas en ideas absolutamente inimaginables para cualquiera de nosotros o por lo menos para para mí él estaba por encima es decir veía las cosas con mucha anticipación era un gran artista i josé ramón fernández en lira junto a un amplio equipo de profesionales amigos y profesores de la escuela de arte de jerez quiso con motivo de el centenario de la misma editar una publicación donde se realizara a través del profesorado un recorrido por la historia de este centro a los 74 años de edad nuestro protagonista nos dejaba para siempre justo antes de la finalización de dicho trabajo esta obra jamás llegó a ver la luz 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 Sucedió en verano, cuando ya realmente había terminado las clases, pero se recibió bastante mal, sobre todo, claro, por la gente que le conocíamos, por la gente que habíamos estado con él, y yo había estado en dos cursos, pero había gente en esta escuela que habían estado con él muchísimo tiempo, como por ejemplo mi compañero de historia, sí que fue bastante amigo suyo y que sí realmente estuvo con él muchísimos años. Recibo una llamada a casa de un sobrino suyo, de Natalio, un sobrino político suyo, de Natalio Benítez, trabaja en la biblioteca, un historiador y compañero mío, me llama eso al mediodía y cuando me pongo, Natalio, ¿qué pasa? ¿qué tal? Pensaba que iba a comentarme cualquier cosa de las muchas que comentamos y casi con la voz entrecortada no sabía cómo decirme que José Ramón había muerto, había fallecido. Realmente pues no nos lo queríamos querer porque realmente pues lo habíamos visto el día anterior, dando una vuelta por su querido Jerez, porque él era un hombre con vitalidad, porque incluso le comentábamos cuando ya se había jubilado, José Ramón, estás mejor que incluso cuando dabas clase, cada vez estás mejor, cada vez estás más joven, cada vez estás más fresco y él la verdad es que se veía a sí mismo fresco con muchos proyectos, muchos proyectos. Él tenía los mismos proyectos con 70 años que lo tenía con 20 supongo, él veía la vida a largo plazo. Entonces, pues la verdad es que la dificultad, el dolor que nos supuso esa triste noticia, cuyo Horaldo, pues por desgracia fue mi amigo Natalio, pues nos llenó de consternación precisamente por eso, porque realmente estaba siempre mirando al año siguiente y al otro, y al otro. Es curioso cómo él estuvo hasta poco antes de morir, pues fue vicepresidente de la Real Academia de San Dionisio, en la última junta directiva pues no se contó, la academia pues no contó con sus servicios, ni tampoco con los nuestros, en este caso estábamos todos unidos, y pues nos refugiamos en el trabajo, en la directiva del Centro de Estudios Históricos Gerezanos, que él aceptó después de que él llevaba en el Centro de Estudios pues casi 30 años de pertenencia a él, le aceptó en su nuevo papel en el Centro de Estudios, en la directiva, pues como el que aceptaba un cargo primordial, esencial al principio de su existencia. Con lo cual realmente era un hombre que nos insuflaba eso, vida, proyectos, y nos metía en otro proyecto, estoy pensando en esto otro, y en aquello otro, y pensaba en qué iba a trabajar mañana, y en dónde iba a ir, y si tenemos un viaje, me voy contigo de viaje, todavía recuerdo aquel mes que estuvimos en Roma, yo estaba haciendo un curso, y él vino con mi hija con dos añitos, y con mi mujer, y estuvimos pasando un mes, él precisamente fue el que le enseñó a Roma, a mi esposa y a mi hija, más que yo que estaba en el curso, y fue la verdad es que una etapa inolvidable en nuestra vida, y realmente, bueno, pues, yo me emociono cada vez que pienso en esos momentos. Fue un jarro de agua fría, porque además, es que habíamos estado con él el día antes, o dos días antes, sí, había estado aquí en la escuela, porque con motivo del centenario, andaba escribiendo algo acerca de su experiencia y sus vivencias particulares, en conmemoración con el centenario de la escuela, que fue en el 2010, y es que habíamos estado aquí, había venido a ultimar los últimos detalles antes de llevarlo a la imprenta, y habíamos estado comentándolo, los eventos que teníamos planeado hacer, cómo se iba a hacer, él había estado también recabando información para sus escritos y eso, y fue así como sorprendente, es verdad que era un señor de cierta edad, pero relativamente joven, vital, en plenitud de facultades, trabajando, aunque estuviera jubilado, ¿no? Entonces fue así sorprendente, de verdad, como que no lo creíamos, y además, eso, yo creo que es que fue como lo que nos llegó a ver los editados, pero vio hasta la última prueba de impresión para ver si teníamos su beneplácito, porque es que también era muy exigente con todo lo suyo, y por eso nos sorprendió, y fue una lástima, porque no pudo verlo publicado, pero vamos, estuvo activo hasta el segundo antes, vaya. Pues con enorme sorpresa, porque en principio, hombre, yo sabía que él realmente no tenía grandes males, ni ningún tipo de problema así grave, al menos no tenía yo noticias de ellos, y con enorme sorpresa por el hecho de que, además, fue cuando nos encontrábamos aquí, ya en verano, preparando todo el tema del centenario, en el que él casi a diario venía ya por aquí, venía por aquí, aunque él ya no impartía clase porque estaba jubilado, pero venía casi a diario para, con Luisa y con algunos otros profesores que estaban preparando el centenario, ir proyectando los diseños del libro, incluso de las obras que se pretendían realizar con motivo del centenario, así que con mucha sorpresa. La noticia fue súbita, fue repentina, fue impensable, impensable, porque José Ramón esa misma semana había estado hablando con nosotros, pero de un día para otro, precisamente, sobre un libro que estaba dedicando a profesores y obra de esos profesores de la escuela, de su queridísima Escuela de Artes, donde hoy nos encontramos, y nada hacía presagiar que hubiera estado enfermo, que tuviera algún problema, realmente se han cumplido en este verano dos años, y lo que llevamos de estos meses, y desde luego el vacío que ha dejado en todas estas instituciones, fundamentalmente para nosotros en el Centro de Estudios Históricos es enorme, porque era nuestro colaborador en todo. Justo el día que murió teníamos una cita, porque estábamos trabajando en el catálogo de la exposición que se hizo del centenario de la escuela de 2010, de 1910-2010, y incluso después de haber estado trabajando con él tantos años como docente, fue aún más estrecha la relación, porque estuvimos trabajando un par de años, precisamente preparando el centenario, además del catálogo en el que él participó activamente, como parte de memoria, porque él era el catálogo viviente, él era el que nos daba los datos de la gente que había estado relacionada con la escuela a lo largo de la historia, pues también estábamos preparando dos libros, que desgraciadamente no han visto la luz todavía, pero están preparados simplemente para publicarse, que uno era una ruta por Jerez, de los monumentos y los espacios públicos en los que hay obras artísticas de profesores y alumnos de la Escuela de Arte, y el otro es una historia de la escuela, vista desde su punto de vista. Y entonces nos reuníamos casi más frecuentemente que durante las clases, cuando él estaba en activo. Y fue tremendo porque yo venía a verme con él en una de las múltiples citas que teníamos para ir ajustando los temas. Y de hecho no me lo creo casi todavía. Como además desgraciadamente quedó pendiente porque no teníamos fondos para publicarlo en ese momento, pues todavía está ahí, sigue por aquí, de todas maneras, yo estoy convencida. Yo me encontraba en Venezuela de viaje, me llamó mi profesora Luisa, con la que estábamos trabajando también en el tema del libro El Centenario, y bueno, fue un palo tremendo porque yo estaba muy, muy, muy ilusionado con el proyecto, estaba muy involucrado, era un trabajo de grupo en el que estábamos divirtiéndonos, lo estábamos pasando bien y estábamos aprendiendo, y bueno, pues enterarme de eso y a tantos kilómetros de aquí, pues fue un palo tremendo, realmente. Una de las mayores y más completas colecciones de fotografías, carteles, escritos, documentos de Jerez, tienen algo en común, un nombre propio, José Ramón Fernández Lira, ese jerezano que quiso saborear el arte de Jerez y plasmarlo para la posteridad de mil y una formas, convirtiéndose, así, en todo un jerezano de leyenda. Yo creo que sin duda, fue una parte de una gran persona, lo poco que yo pude conocerlo, un artista de primera, de diez, que ha aportado a la ciudad y ha dejado un legado impresionante. Y bueno, esa ilusión también se refleja en todos los alumnos de la escuela, que él empezó un proyecto y el proyecto va a seguir vivo durante muchísimos años. Pues José Ramón, siendo una persona conocida, porque en Jerez era muy conocido, sobre todo por sus paseos, por sus andares, por aquí, por allí, por venir al fondo documental, coger la autobús, es decir, mucha gente lo veía, y sobre todo en determinadas fiestas con su trípode eterno ya y con su fotografía, aun siendo muy conocido en Jerez y desde luego extraordinariamente reconocido en el mundo cultural, pues todavía quedarán algunos perfiles de su personalidad a los que no llegamos. Así que nunca está de mal hablar de él, porque realmente, como demuestra el fondo documental Fernández Lira, su capacidad de trabajo nos superaba a todos. Él significó, o significa una etapa muy importante en muchos terrenos. Y no se le ha dado el valor que realmente tiene todo el trabajo que hizo. Él ha seguido la historia de Jerez desde muchos terrenos, tanto plástico, artístico, histórico, abarca o tanto, que es una etapa completa. Es lo que... Todos esos archivos, todo ese material debe de tener un reconocimiento, sobre todo para colocarlo en el sitio, para que se pueda utilizar, porque él era docente. Entonces, yo estoy segura, porque lo hemos hablado muchas veces, de que todo ese material que él iba recopilando lo hacía con la intención de que sirva para el futuro, de que se pueda consultar, de que se pueda utilizar, de que pueda servir para estudiar, para conocer y para saber. Sí, es una persona que ha hecho mucho por Jerez, realmente, que se ha preocupado bastante de conocer su patrimonio, su historia, que ha aportado muchísimas cosas a lo que es Jerez, y que ha contribuido realmente también a que la historia, el arte de Jerez, pues sobresalga. Y es una persona que además ha hecho todo esto, pues por vocación, por amor a su tierra y demás. Fernández Lira vive con Jerez y es famoso, famoso con mayúsculas en Jerez, durante los últimos 50 años. Es decir, yo no creo, hay muy pocos jerezanos que no sepas quién es Fernández Lira. Muy pocos jerezanos. De ahí a valorar su obra, su trabajo, va a un mundo, va a un mundo. Yo no creo que Jerez sea consciente de la dimensión de Fernández Lira. Fernández Lira seremos conscientes cuando pasen los años, seremos conscientes de lo que perdimos, porque aún todavía vivimos un poco de aquello que fue dejándolo. Pero cuando pasen los años y sepamos lo que perdimos, aquella mañana precisamente de aquel verano, de aquel fatídico verano, pues realmente Jerez intentará, yo creo que entonces mirará con más perspectiva histórica a un personaje que yo creo que tiene una dimensión incluso muy superior a lo que es la ciudad. O sea, la ciudad, por ejemplo, es una ciudad moderna, una ciudad populosa, evidentemente, en los últimos años ha crecido mucho, pero en muchos aspectos, en muchos ambientes, es una ciudad que aún está anclada en el pasado. Y Fernández Lira habría, yo creo que habría esa ventana al arte, habría esa ventana a la ciencia, habría esa ventana al humanismo que Jerez no creo que sepa exactamente qué le debe a José Ramón y le debe mucho, y le debe mucho. Es decir, cuando miramos otras personalidades que sin embargo se siguen hoy hablando de ellas, como personajes con una dimensión especial, sin embargo, a Fernández Lira no se le da esa dimensión. realmente vemos que al menos el jerezano es injusto, quizás injusto porque lo veía todos los días paseando con sus sandalias en verano y con su gorra inglesa en invierno por la ciudad y al ser tan inmediato nosotros pensamos que no es tan importante cuando realmente estamos hablando de una persona que tenía importancia, una importancia que yo creo que si hubiera incluso estado fuera de la ciudad, si hubiera salido fuera de Jerez, pues esa dimensión de José Ramón sería mucho mayor que la que somos conscientes hoy. hoy.